Como les adelantábamos antes de ir a la pausa, el Ministerio de Salud Pública lanzó la guía de fragilidad para personas adultas mayores. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a estar hablando de su importancia con la doctora María Luján Giudici, subdirectora de salud del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, doctora. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Me gustaría primero que nada definir el concepto de fragilidad aplicado a los adultos mayores. Sin duda, en el concepto y en el contexto de lo que fueron las líneas de acción que desarrolla el Ministerio de Salud Pública hacia las personas mayores para disminuir lo que es la fragmentación de la salud y la asistencia, bueno, el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública, del área programática de personas mayores, el profesor doctor Italo Sabio y su equipo, la doctora Taliches y la magistra en nutrición, arman lo que es la guía de fragilidad. La fragilidad tiene que ver con la disminución de la reserva fisiológica que tienen las personas mayores a ser frente a diferentes situaciones estresantes de la vida. Ustedes habrán sentido muchas veces a un familiar, a un vecino, a un amigo que les dice que frente a cierta situación que han vivido, una caída, una depresión, una hospitalización, posterior a ella han llegado más dependientes y han requerido muchas veces mayores cuidados en domicilio o han tenido que ingresar a un establecimiento de larga estadía. Por ende no es una enfermedad, ni es un síndrome, ni mucho menos. ¿Qué podríamos decir? O una patología, por lo pronto. No es una patología, es un síndrome, un síndrome que tiene que ver multicausal, que es fundamental el diagnóstico precoz y esta guía apunta hacia lo que es la atención primaria, al fortalecimiento de la atención primaria en ese primer contacto y línea de acción con la comunidad y las personas mayores. Es decir, ahora cuando un adulto mayor va a una consulta médica se le va a hacer como una pesquisa de ese nivel de fragilidad. Exacto. ¿En cualquier consulta médica qué se va a mirar por parte del profesional? Lo que tiene que ver, y esta guía aporta y se va a hacer una capacitación a todos los profesionales de la salud, es una guía cuyos test de screen y tamizaje lo pueden aplicar desde un licenciado en enfermería, un auxiliar de enfermería y obviamente la interpretación tiene que ser por el médico. Pero es rápida, accesible, práctica, la fragilidad de un diagnóstico clínico y eso es la importancia. No se necesita ningún estudio extra. ¿Qué tipo de preguntas se le realizan? O por lo menos chequeos médicos. Por ejemplo, hay unas tablas, yo ahora se las traje para que ustedes la vean, que son de fácil, si el paciente vive solo, si el paciente tiene debilidad muscular, si se mide lo que es la velocidad de la marcha, se habla de fragilidad cuando la velocidad de la marcha es menor a 0,8 metros por segundo. La velocidad de la marcha se mide fácilmente, 6 metros, se marca 6 metros y se hace una cronometración de cuántos segundos demora la persona en caminar. Es un gran predictor la velocidad de la marcha de fragilidad y es un predictor también de caídas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la salud de las personas mayores no se mide por la cantidad de enfermedades que tiene o las comorbilidades, se mide según la funcionalidad. Nosotros decimos que la persona mayor, el corazón de las personas mayores, tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, fundamental es su diagnóstico. Menos protocolizado quizá, o no lo sé, no se hacía ya, porque cuando un adulto mayor va a la consulta, es recurrente que se le haga caminar para ver cómo camina, se le pregunta cómo se siente, si vive solo, para conocer un poco, capaz que no estaba sistematizado después. En realidad, el término de fragilidad y la guía de fragilidad se pone sobre la mesa en este momento. Ha tenido, obviamente, un avance científico donde se han hecho escalas de screening, diferentes escalas de tamizaje de screening, pautadas y la cual, el número que te dan esas escalas, te define al paciente pre-frágil, frágil o robusto. O sea, no es un hábito común que se mida la fragilidad en el sistema de salud. Y es en este cambio de paradigma, de paradigma en lo que tiene que ver con el modelo sociosanitario centrado en la persona, que nosotros como línea de acción incluimos lo que tiene que ver con la medición de la fragilidad. ¿Hay evidencia a nivel internacional sobre este tema? ¿Se toma algún modelo a nivel internacional? Sí, nosotros no tenemos la medición de la prevalencia de la fragilidad y por qué es tan importante tenerla, porque debemos optimizar los recursos humanos y financieros para poder mejorar las políticas de salud. Si nosotros logramos medir las personas, personas adultas mayores, personas mayores que tienen fragilidad, vamos a poder el sistema mirar hacia ese conjunto de personas para fortalecer y mejorar la calidad de vida y, por ejemplo, que la persona que es frágil, que es reversible, no llegue a una caída, a una fractura, a una hospitalización, institucionalización y muchas veces a la muerte. Cuando tú hablabas de medidas internacionales, se habla a nivel internacional, a nivel mundial, de una prevalencia entre el 10 y un 27% en personas mayores de 65 años. Pero en aquellas personas de 80 años y más, se habla que el 50% de las personas pueden tener fragilidad. Lo preguntaba más que nada para ver cómo este tipo de políticas puede incidir en resultados, ¿no? Por eso mismo que señala usted. Si, por ejemplo, yo tengo la capacidad de definir que determinadas personas tienen fragilidad, puedo aplicar políticas y puedo allí evidenciar qué es lo que pasa cuando se aplican. ¿Hay novedades a nivel internacional de eso? Sin duda, era lo que hablábamos. En el mundo de la fragilidad se mide, se diagnostica. Pero ¿cómo resultados hay? Más allá de, ¿diagnóstico esta cantidad de población? Sí, sí, sin duda. En los resultados que se habla, se han hecho diferentes estudios científicos. Hay un estudio que mide, por ejemplo, un conjunto de personas mayores, donde había un 40% de personas, un 49% de personas mayores, robustas en ese estudio, que llevaba un gasto de un 19% del gasto de lo que es de las políticas públicas y un 19% de personas con fragilidad que llevaba el 48% del gasto de las políticas públicas. O sea, la diferencia en que a menor cantidad de personas con fragilidad, lo que conlleva y lo que mejora la calidad de vida, ¿no? Y optimización de recursos para... Digamos, los exámenes, los tratamientos, los disparan enfermedades o estudios que salen mal. ¿Cómo va a ser el recorrido? Es decir, el adulto mayor va a ir a la consulta, se le va a hacer esta pesquisa y eso disparará, digamos, tratamientos o abordajes para evitar o reducir un eventual nivel de fragilidad alto. Sin duda. No solo identificar, sino prevenir la fragilidad o revertir aquellos pacientes que son frágiles, que no llegue a las consecuencias de la fragilidad, como yo le decía, una caída, una fractura, lo que significa en la persona mayor fracturarse la cadera, por ejemplo. El sistema, obviamente, una vez que en la atención primaria capta el paciente frágil, hace la interconsulta con el especialista, el geriatra de la institución o del sistema de salud. Nosotros vamos a desarrollar pilotos donde tiene que ver con esto. Tiene que ver con la captación en la atención primaria y en algunos lugares donde no exista, no es el caso de Montevideo, pero todos conocemos el problema que tenemos en cuanto a la cantidad de profesionales en diferentes especialidades en el interior, bueno, regionalizar y que hagan estas consultas y que todos tengan la accesibilidad a la salud. Esto apunta a mejorar la accesibilidad a la salud y disminuir lo que tiene que ver con la fragmentación en la asistencia de las personas mayores. En este piloto donde se va a trabajar no solo el sistema de salud, sino en este modelo sociosanitario, porque es sociosanitario, en muchos años tuvimos un modelo sanitarista, muy sanitarista, lo cual mostró un fracaso en lo que es la calidad de vida y la asistencia. Después vino un modelo totalmente social y también durante la pandemia en el mundo mostró el fracaso del modelo puramente social. Entonces, desde el 2020, el Ministerio de Salud Pública apunta a un modelo, a un sistema de salud basado en el modelo sociosanitario. ¿Qué significa esto? Ver la persona desde lo biopsico-social, ver la persona desde su inserción en la comunidad. Para esto, en este piloto, obviamente, va a participar el sistema de salud formal, pero también aquellos lugares, por ejemplo, las intendencias departamentales, que muchas veces tienen un conjunto y han desarrollado un conjunto de actividades y programas, por ejemplo, programas de ejercicio físico para las personas mayores. Nosotros debemos lograr esa conexión y disminuir la fragmentación en el sistema de salud. Seguramente haya muchos televidentes que estén prestando atención, sean parte, perdón, de esta población y quieran conocer un poco más, digo, para poder llevarlo a algo más terrenal. Sí. La persona mayor de 65 años hoy va a la consulta y le van a hacer automáticamente este chequeo, esta pesquisa. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a empezar a aplicar? Porque es un modelo piloto. La idea es, primero, capacitar a los médicos de atención primaria, a los licenciados de enfermería, en lo que es en la aplicación de estas escalas. Una vez que hagamos los pilotos y podamos tener indicadores tanto de proceso como de resultado del impacto en nuestro país y de la disminución de la fragilidad, bueno, ahí vamos a desarrollar lo que tiene que ver con este cambio de la asistencia y el sistema de salud. O sea, que no va a ser de aplicación inmediata, digamos. A ver, habitualmente la atención primaria y los médicos de atención primaria, obviamente los geriatras, y lo hacen aún más complejo porque hacen una valoración geriátrica integral, miden la fragilidad. Nosotros lo que queremos poner es la visión en el diagnóstico de situación, en el diagnóstico para que llegue al especialista, para que llegue, debemos captar primero. ¿Cuándo va a ser eso? Nosotros pensamos que a fin de este año vamos a empezar a poder desarrollar algunos de los pilotos en el territorio, no solo en Montevideo, sino que lo que queremos es, sobre todo, la descentralización. ¿Y en cuanto a los espectáculos? Para que te... Sí, disculpen. Las intervenciones que tienen que ver con la fragilidad no son intervenciones que lleven grandes gastos en el sistema, sino que tiene que ver con un reordenamiento. Tiene que ver... Por eso es lo importante, es algo que existe, que lo tenemos, que implementarlo muchas veces tiene que ver con el reordenamiento del sistema y de los recursos que ya existen en diferentes lados y que están fragmentados. Entonces, debemos unir esos recursos. En cuanto a los efectos que se buscan con este cambio de la visión, este cambio del abordaje, ¿se incluye también aspectos psicológicos? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, además nos hacía llegar desde producción, que es una de las dudas de algunos televidentes, si esto va a tener, por ejemplo, un abordaje psicológico y que tenga un efecto, por ejemplo, en el tema suicidios, que tenemos altas tasas y que adultos mayores están liderando los números. Sin duda. Nosotros cuando... En el abordaje lo que tiene que ver con la salud mental, ya en el 2020, nosotros las prestaciones de salud mental se dividen en el modo 1, modo 2 y modo 3. Nosotros en el 2020 ya cambiamos uno de los indicadores del modo 1, donde el modo 1 es una prestación gratuita para toda la población. está ya desde el 2020 que tiene que ver con la asistencia de aquellas personas mayores de 65 años con sentimiento de soledad o aislamiento social. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la telemedicina en un proyecto donde ya tenemos el financiamiento en conjunto con ACE, con el prestador público, con un financiamiento que ya está aprobado y que tiene que ver con el acercar a los especialistas, psiquiatras y psicólogos, sobre todo en aquellos lugares donde no hay, como ustedes saben, la problemática que tiene que ver con la salud mental no es la misma que se mide en el prestador público que se mide en el prestador privado. Entonces, creamos líneas de acción diferentes para ambos y en este fortalecimiento de la asistencia, bueno, estamos trabajando, pensamos el año que viene este piloto ya está, ya está el financiamiento, tiene que ver con la base de la telemedicina, con la base de que en conjunto con ACE no solo esté el consultorio y el médico, médico de atención primaria y se pueda conectar con el profesional a distancia y el Montevideo con una regionalización de lo que tiene que ver la especialidad. ¿Siempre esta pesquisa va a surgir desde el personal de la salud o el propio paciente podría solicitar que se lo evalúe efectivamente si tiene, si en cada una de las consultas va a suceder esta pesquisa, digo la primera, ¿no? Pero es para la generalidad tanto para públicos como privados. Es tanto para públicos y para privados y es para personas mayores de 65 años. Para todo el universo mayores de 65 años. Para mayores de 65 años si bien lo que la Organización Mundial de la Salud habla que esta aplicación de lo que es el tamizaje de la fragilidad es el mayor de 70 años. O sea que sería donde mayores evidencia de beneficio se tendría. Teniendo presente también que existen factores de riesgo para fragilidad. Personas mayores de 80 años, el sexo femenino es un factor de riesgo. Aquellas personas que han ingresado en un establecimiento de larga estadía tienen mayor riesgo de fragilidad. Aquella persona que sobre todo el sexo masculino, hombres, viudos en el último año. Son todas poblaciones en la polifarmacia por sus efectos adversos sobre las caídas. Son todos factores de riesgo donde vamos a apuntar a esta población con estos factores de riesgo para poder hacer esta guía de tamizaje. que ya les digo que si ustedes vean la guía que después se la vamos a alcanzar, es una guía práctica, fácil, aplicable, con test de screening que son sumamente muy clínicos. No se necesita ningún estudio para poder decir este paciente tiene fragilidad o no y el impacto que tiene sobre el sistema de salud. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Cerramos por aquí la charla, ya pasan 12 minutos de las 9 de la mañana.